Por la denuncia contra Gabriel Oliveira, que eso ya se hizo judicial, y contra todos los otros escraches, que muchos somos testigos de muchos profesores que acosaban, y por ahí abrazaban y tocaban demás, tenían comentarios desubicados, y la verdad que nunca pensamos que era algo más allá de eso, sino que siempre pensamos que... O sea, en realidad en las mujeres siempre estuvo muy normalizado esto de recibir comentarios y no poder decir, no me lo digas porque me molesta, por el miedo. Entonces era siempre como una sonrisa tímida y irse lo más rápido posible de esta situación tan incómoda. Pero nunca pensamos que pasó más que eso. ¿En algún momento cuando pasaron estas situaciones, se sintieron acompañadas por las autoridades de la escuela, profesores, preceptores, directivos? ¿Esta situación es de acusar, digamos? No, la verdad que no, nos sentimos para nada acompañadas, ni por los directivos, ni por los profesores, ni por nadie. Claro que somos solo nosotros los que nos acompañamos entre nosotros, porque somos los únicos que nos entendemos. A raíz de la primera denuncia, vino una ola también de denuncias en la parte de redes sociales. ¿Tenés conocimiento de esto? Sí, a raíz de la primera denuncia, sé que hubo un grupo de chicas que decidieron hacer como un Instagram para hacer como un ambiente más seguro. Y ahí sé que, bueno, vi que mucha gente empezó a mandar más testimonios y más nombres y también vi en Twitter y bueno, por muchos lados más salió. ¿Le llamó la atención que el profesor haya renunciado? Nos llamó la atención porque cuando él renunció no se sabían los motivos. Él renunció por motivos personales. Y bueno, se empezó a rumorear hasta hace un tiempo, hace unas dos semanas, me parece. Empezó a dar vuelta un audio con una foto de él que una madre de una víctima decía todo lo que había hecho. ¿Tenés conocimiento de más compañeros o otros integrantes de la escuela sobre más casos? ¿Cómo? ¿Tenés conocimiento si hay más casos en la escuela? Sí, los casos que se escrachó en Instagram que el Instagram es TestimoniosQNT y también vi en Facebook que es Testimonios Quintana. Ahí están todos los testimonios, todos los nombres las caras de estas personas.